El Teatro del Bicentenario se engalana con los colores patrios para celebrar el docentésimo octavo aniversario de la Revolución de Mayo. Un espectáculo que hará revivir los valores nacionales y el profundo sentido de argentinidad. La Camerata San Juan junto al Ballet Folclórico Nacional. 24 y 25 de mayo, 22 horas. Teatro del Bicentenario. Nuestro Teatro. Ministerio de Turismo y Cultura. Gobierno de San Juan.